¡Suscríbete al canal! ¿Y por qué es tan importante la semana que viene? Bien, porque os traeré un montón de novedades y de sorpresas que llevo preparando durante toda la semana Y es por eso que no he podido subir tanto vídeo, pues porque os estaba ocupando preparando la semana que viene Novedades que os van a molar porque algunas de hecho me las habéis pedido vosotras Y otras porque, bueno, han sido idea mía y creo que os van a gustar bastante, ¿vale? Y van a mejorar el canal y la experiencia de ver los vídeos Y bueno, vamos al grano, especial 2500, la pregunta más frecuente en mi canal ¿Coke, cuándo lo vas a subir? Pues, aunque ya sé que dije que lo iba a subir esta semana, lo voy a subir la semana que viene ¿Por qué? Porque, ya lo veréis, no os lo puedo contar, pero la cosa es que hacerlo la semana que viene Hará que quede mucho mejor el vídeo, el especial y os va a gustar mucho más Ya que, pues, entra dentro de las novedades que os voy a traer, ¿vale? Y bueno, confiar en mí, ¿vale? Va a quedar mucho mejor Y bueno, ¿qué os traigo hoy entonces? Pues Critters más médicos versus Doctor Terror Aquí, de hecho, vamos a ver que tengo los Critters, los bicharracos estos Los tengo al máximo, ya veis, nivel 7 máximo Cantidad de bicharracos que tienen, que despliega, son 12 Y bueno, ya subí un vídeo sobre esto Cuando los tenía al 1 o al 2 Pues nada más salí la actualización Y fue de los vídeos, de hecho, el vídeo más visto de mi canal Con 8.000, casi 9.000 reproducciones, a lo mejor, una locura, ¿vale? Y bueno, me apetecía hacer otro Y aquí tienen los médicos, los tengo preparados Y vamos a cargar contra el Doctor Terror Así que, doparemos energía, ya que necesitaremos Y... Voy a dopar 3 estratos de energía Para ir sobrados de energía, ¿vale? Y vamos a, pues, el Doctor Terror a saco, ¿vale? No sé si dopar también la de recursos Nah, tontería, ¿vale? Ya luego limpiar el mapa Y el Doctor Terror, que vamos a verle dónde está Está aquí Pues vamos a por él Critters más médicos, chicos Bueno, en primeras fases no hace falta ni sacar Las tropas Esto cae así solo ya O debería, efectivamente, ¿vale? Cae solo Y bueno, eso, chicos La semana que viene os va a molar, de verdad O sea, confiar en mí Estáos atentos a lo que voy a ir subiendo al canal Porque os va a gustar mucho las novedades que traigo De hecho, es que alguna me has pedido otros mismos Y sé que... Sé que os van a encantar, ¿vale? Bueno, aquí al principio ya veis los primeros niveles Pues se pasan con artillería nada más ¡Uh! Se ha quedado nada Venga Cae Pero bueno Ahora desplegaremos los critters y los médicos Que es lo que queréis ver La verdad es que es una pasada De soltar 6 bicharrequillos de estos A soltar 12 O sea, es el doble Y joder, se nota muchísimo, ¿vale? Y bueno, aquí ya vamos a soltarlos ¿Vale? ¿Qué nos vamos a quitar? Pues nos vamos a quitar Las ametralladoras Que son lo que más daño le va a hacer Nos vamos a quitar Esta otra ametralladora Y de paso quitamos la mina ¡Bum! Vamos a quitar Esto Y Esto Vale Y con esto quitado Ya sé que me he quitado todas las defensas ¿Vale? Pero Pues bueno Los médicos Que les persigan, ¿vale? Los médicos Habría que haberlos lanzado antes casi Porque tardan un montón en salir Pero bueno Habéis visto todos los bichos que he sacado ¿Vale? Una barbaridad El cañón boom los mata de un golpe ¿Vale? Pero las troyes de francotrior no Así que sobreviven Y bueno Aquí veis que bueno Arrasan de una manera increíble Vamos a soltar más Aunque no es lo que lleguen ya Bueno Han llegado a tiempo Sí, han llegado a tiempo ¿Vale? Bueno Pues he visto todo el pedazo montón Y aquí tenía otros dos Por ahí Bueno Una locura ¿Vale? Vamos a seguir soltando A ver Aquí Fase número 4 ya Y aquí ¿Qué nos vamos a quitar? Aquí nos vamos a quitar el conmocionador Uy Sí, el conmocionador Y los Aquí Vale Vamos a quitarnos esto Aquí atrás Como podemos mandar las unidades Atrás directamente Es una de las ventajas Vamos a quitarnos esto Sí Vamos a quitarnos el conmocionador Y vamos a soltar los crietes Atrás Totalmente Todos Eh Sin médicos Yo creo Si lo pueden pasar sin médicos Son tantos que Bueno Los médicos si veo que hacen falta Pero aquí no creo que hagan falta ¿Vale? O sea Van a destrozar totalmente Vamos a paralizar aquí Y ya está Y se lo cargarán ellos solos Podrán No podrán Yo creo que sí ¿Vale? Aunque la ventajadora se lo está fundiendo un poco desde lejos Vamos a echar una curación Primer fail Puede ser Puede ser No Todos confiamos Todos confiamos Están OP Venga Venga Si ya se lo pasan Confiamos Ni leche Se lo pasan Están rotísimos Pues ya veis Ni los médicos ni nada Directamente ahí atrás Y ya está Facilito ¿No? Venga pues vamos a por la siguiente Los médicos que se me están quedando aquí estancados Y bueno chicos Aquí estamos en la fase número 5 Y como veis Matones Zucas Y médicos Es un ejército que casi nunca suelo utilizar ¿Y qué ha pasado con los criters y los médicos? Pues bueno Lo he intentado dos veces Y ha sido imposible pasarse esta Ni desde la orilla Con los criters Ni mandándolos al fondo Y que los médicos fueran al fondo Imposible Así que bueno Vamos a intentar Esta otra estrategia ¿Vale? Voy a quitarme los conmocionadores igual Que he hecho antes Y pues no sé Me ha parecido hacer Zucas Médicos Y matones Un ejército que uso poco Y digo Pues voy a usarlo ¿No? Que puede estar entretenido Puede salir algo chulo Y digo pues vale Ya está ¿Para qué más? A ver si cae esto ya Pues vale Eso no cae Y vamos a ir ¿Por dónde? Vamos a soltar aquí las tropas Sin más Es un ejército que ya os digo Que no uso nunca Así que Soy bastante malo De quitarme los cañones boom Supongo que es lo más Peligroso Aparte bueno Mejor las ametralladoras Eso también es bastante peligroso Imagino O los cañones A ver Venga si se cae Vale Cae todo eso Y bueno Ya os digo Que no utilizo mucho este ejército Así que Los que seáis unos pros Con este ejército No No me comáis Porque no tengo Ni idea De lo que estoy haciendo Estoy gastando mucho De cañones Voy a gastar un poco Aquí Vale He perdido un matón Uy un matón He perdido ya varios He perdido dos He perdido ya varios Este matón Se está quedando aquí solo Vamos a paralizar Y mientras se cargan Al cuartel A ver Otro matón Que perdemos ahí Y Bueno Vale Hemos tenido bajas Era obvio Vale Ya os digo Que Con este ejército Soy un total noob No lo utilizo Casi nada Pero bueno Vamos a seguir Para adelante A ver que Nos espera Y Bueno 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 Un montón De morteros Creo que los morteros Son muy Malos Contra Este ejército Bueno Los morteros No se Se que los lanzacohetes Si así que el lanzacohetes Este lo primero Me lo voy a quitar Y luego los morteros Hay un montón Creo que Los morteros Es que no se Si disparan ahora A los matones O no Ya os digo Que no utilizo Este ejército Y ahora Me ha pillado Un poco ahí Voy a quitármelos Por si acaso Si que están duros Los jodidos Y bueno En el momento Me voy a quitarme esto Y luego ya Si voy viendo Que tengo que quitarme Más cosas Me quito más cosas Vale Y hasta aquí Vale Y Paralizamos una vez Pues hasta que llegan Los refuerzos Y tal Vamos a quitar este Cañón boom Dos, tres El cañón boom No ha caído Otro Voy a quitarme Esto de aquí Y los matones Están muriéndose No quiero decir nada Alerta matón Pero los matones Sufren A ver A ver Aquí Un par de humos Un par de humos Que vayan los matones Primero Paralizamos Vale Lanzamos Estos Aquí Esto Vale Hay una azúcar Ahí abajo Que se va a suicidar Ella sola Pero bueno Como vaya sola Nada más No pasa nada Vamos a lanzar Una curación Que creo que también Son buenas Uy Con este ejército Si Ha lanzado Bueno Más o menos Más o menos Más o menos Más o menos Que más No vamos a ser sinceros Pero bueno Se hace lo que se puede Vamos a lanzar aquí Unos criters De estos Que distraigan Mientras los médicos Pues curan un poco Los matones Que nos quedan Pocos matones Ya Un médico Ha decidido Suicidarse Ahí El solo Ha dicho Venga Voy a curar Ese criter Ahí Que estaba Sufriendo Y bueno Vale 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 Estoy ahí Que se me está yendo La pinza Un poco Vale Con este ejército Pero lo hemos conseguido Que es lo importante Y fase número 6 Y bueno chicos Aquí la fase número 7 Como veis Ya voy con guerreros Porque Teníamos muchas bajas Y he sido Cada vez más Imposible Para mis unidades Ya que no tengo Los médicos Al máximo No tengo Las azucas Al máximo Así que he dicho Bueno Vamos con guerreros También Un vídeo de variedad Aquí un poco de Los bicharracos Con los médicos Un poco de azucas Y matones Con médicos Guerreros Con médicos Ya era pasarse Así que bueno Guerreros Solos Que se apañan Solos Ellos bastante bien Pero se curan También Así que un poco De médicos También tienen Por ejemplo Como excusa Me ha quedado bien Como excusa Me ha quedado bien Si Y pues nada Vamos un poco A saco sacoso Aquí vamos a echar Un par de humillos Un par de humos Por aquí Vamos a llevarlos Aquí un momento Y cuando digo Mimamente No Llevo media hora Pensando ya Que iba a echarlos Ahí Pero bueno Así casual Se me ha ocurrido Vamos a llevarlos Ahí Por ejemplo Y ya voy a dejar De decir tonterías Que se me está yendo Que se me va La flapa Y nada Vamos a paralizar No hay conmocionadores Así que tampoco Tendrá un montón De vida Eso sí Seguramente Lo típico ¿No? Vamos a poner aquí Para lanzacobetes Pues un poco Unas cuantas curaciones Y cuando digo Unas cuantas Tengo cuatro Este cañón boom Vamos a instalarlo Ya un poco tarde Pero ahí con los crites Tal El cañón boom Que no se gira Macho O sea Se han girado Todas las defensas Excepto el cañón boom Y bueno Hemos perdido Unas cuantas unidades Estoy viendo Pero bueno No hemos pasado O sea Nos hemos pasado El doctor terror Me da igual Haber perdido Unos cuantos guerrerillos ¿Cuántos han sido? Bueno Pues once Tampoco han sido tantos Vale O sea Podríamos Seguir jugando Perfectamente Y ya está Vamos aquí A reforzar Y bueno Pues chicos Espero que os haya gustado Mola el vídeo El último vídeo De esta semana Vale Mañana domingo No habrá Porque quiero Recuperar un poco Mi voz Que estoy Con la duda Bastante tomada Y ya salí La semana que viene Y va a parar Un montón De sorpresas Que os van a encantar Seguramente O sea 100% Que os van a gustar Desde el lunes Ya os traeré un vídeo Pues mostrándoos Casi todos Y yo creo que el lunes Os mostré todos Un montón de novedades Y eso El lunes Es un vídeo Muy recomendable Que veáis Y bueno Agradecería mucho Si compartís este vídeo Para que todo el mundo Pues vuelva al canal Y se entere De que hay novedades De que El canal Va a explotar O sea De las novedades Que va a haber Y bueno Pues si compartís el vídeo Os agradece mucho Si le dais like A este vídeo También Y si no Estéis suscritos Que os suscribáis Y nos vemos En próximos vídeos Adiós